Buenas a todos estamos en directo hoy día 21 martes con la clase 28 llevamos ya casi casi un mes entero de clases un poquito más confinados y ya sabéis este tipo de estado intentando de realizar este tipo de directos para apoyaros para que creemos comunidad que de momento va muy bien de hecho el último vídeo ha funcionado bastante bien la gente estuvo muy atenta respecto a la fotocrítica que bueno tanto la corrección como la parte de fotocrítica que nos espera el viernes de ese proyecto peliculero o bueno el peliculero no con una historia durante cinco fotografías que he ido viendo alguna alguna de las fotillos que ha sido habéis ido subiendo muy guay me gusta mucho la idea no no lo dejéis para el último día no lo dejéis para el viernes que luego seguramente no podamos desarrollarnos y disfrutar tanto de ese reto y nada otro día más por aquí para contaros el tema de hoy que es donde cortar una fotografía hablar un poquito de retrato tenemos una extensa hora por delante para intentar cuadrar o por lo menos contar un poquito sobre cortes porque lo que he visto de información que hay por internet o que he podido ver sobre comentarios y demás casi todo viene a la misma idea que es un plano completamente frontal no un sujeto que le corto de tal forma para que no nos llame la atención no sea como algo muy agresivo en el corte que nos llame la atención no nos guste o si nos guste nos aporte más vamos a hablar un poquito de eso y vamos a intentar complicarlo porque como os digo los planos creo que más de uno más de una o lo sabréis el plano general americano tal vamos a hablar un poquito de eso por encima os voy a mostrar fotografías que he realizado yo de hecho me ha costado encontrar fotografías con planos un poquito diferentes para saber dónde cortar pero bueno voy a poner los supuestos prácticos quería haber usado a la cámara como como referencia para ver dónde me corte y vosotros pero claro es muy angular y al final no todo está acercando mucho no sé exactamente tengo que estar usando una mano bueno al final he desistido esa idea pero bueno para otra me ofrezco como modelo para vuestros ojos para ver cómo donde cortar no donde donde poder hacer la fotografía bueno veo que ya veis entrando por aquí dice conchi que ya hizo el reto estupendo conchi ya estás adelantado este ha sacado el tiempo o ayer y dijiste venga me voy a poner con ella y araceli dice que se está montando ya la peli en casa estupendo como digo el reto es contar una historia no hay falta que sea súper elaborada pues algo muy sencillo la clave en este caso es que tenga una correlación entre las cinco fotografías vale también agradecer de corazón a gente que ayer se me olvidó mencionar como jose manuel como joli o como gloria que habéis hecho un aporte una donación al canal para que bueno pues este contenido sea gratuito para todo el mundo y que os dejo aquí abajo la cajita de comentarios podéis desplegar en la cuenta de paypal o de pago seguro por si alguno quiere aportar conmigo al canal para que esta hora y el rato que estemos previamente y después no por cierto también quiero destacar en este caso como digo agradecer a todos los que hacéis esta colaboración los que estéis ahora mismo en directo pero esta semana bueno esta semana que lo llevamos dos días como ellos se me juntan ya casi todo pero desde el domingo estoy teniendo una media de unos 25 mensajes al día 25 30 mensajes al día por email o portal algunas cosas son relativamente sencillas de vosotros de gente que ve el canal no pues oye esto vale pues yo le hago una respuesta rápida tal pero algunos no tenéis muy claro oye cómo hago para hacer mejores fotografías porque el enfoque no me va con la medición tal 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 y al final es tan largo lo que tengo que preguntar muchas veces hago referencia a vídeos o sobre todo falles fallos de base entonces antes de lanzarlos al general yo no tengo una herramienta mágica ni vosotros vais a encontrar y el que diga que tenga una herramienta mágica que os va a hacer entender la fotografía así de primeras desconfiar vale pero en este caso lo que quiero decir es que dudas yo estoy abierto a responder dudas pero si son dudas que me van a llevar más de 15 20 media hora responderos existe una serie de consultorías donde puedo echar una mano porque es que si no se me va el tiempo creerme que estoy preparando cositas nuevas que quiero lanzarlo dentro de unas semanas las novedades que tengo estoy gestionando el tema de los cursos de los de los alumnos que están conmigo de forma online tal y se me pasa el día vamos yo como digo estoy trabajando el doble desde el confinamiento también me ayuda a mantener cierta rutina cierta constancia perdidos disculpas para los que no pueda a todos los mundos respondo pero como digo los que escribís un mail demasiado elaborado respecto a una respuesta muy universal muy tal yo siempre digo que fijaros en algunos vídeos de base porque no puedo como digo no puedo además cada caso eso es un mundo me decís algún modelo en concreto de una cámara no encuentro esto como digo a veces es complicadete bueno ya he dicho un poquito esto para meternos en faena buenas tardes a todos que vais entrando vamos a ir hablando de retrato los cortes realmente nos funcionan para elementos que sean humanoides quiere decirse esto que en animales nos puede llegar a funcionar también dependiendo también dependiendo de qué animal sea pero digamos que cuanto más una figura más humana se pueda representar incluso en esculturas en composiciones elementos que parezcan humanos no van a facilitar este tipo de cortes para que no no para transmitir una cosa u otra vale no es no llegas a una regla de composición yo lo veo más como pues eso como unas normas no escritas visualmente muy muy trabajadas desde que vemos cualquier serie o película de la televisión que nos están poniendo constantemente los mismos planos los mismos planos y al final hemos visto esos planos son los que nos gustan porque vamos viendo así toda la vida esto significa que yo no voy a poder cortar donde quiera así siempre digo lo mismo si tú haces un corte en una parte de la debajo de los codos por encima de la cabeza donde queráis y a vosotros os estáis ese corto se está reforzando algo os está diciendo algo os estás transmitiendo algo estupendo me da igual la regla de composición que haya cuando hablo de composición no en los tercios no sé qué a ti te gusta la fotografía haces esto a drede para conseguir un resultado sí pues ya está vale que muchas veces hay que romper esas reglas pero hay que saber romperlas en este caso es vale yo corto aquí por esto por esto por esto cuando suele pasar no sé dónde cortar es que para empezar no sabes ni qué vas a hacer no me planteo una sesión os voy a hacer ahora mismo una sesión a vosotros que estáis viendo está este vídeo vale pues estáis sentados en el sofá en la silla donde sea digo vale pues yo tengo que plantear primero de todo que quiero transmitir bueno pues una persona que está viendo una clase en la pantalla vale estupendo desde qué altura quiero tomar la fotografía la clave una de las claves principales a esto lo hablamos ya anteriormente un plano natural o sea desde el frente lo quiero hacer un picado desde arriba que le hace el sujeto más pequeño o un contrapicado eso sería la primera pauta que plantearse porque así siempre que hablamos de plano americano plano medio primerísimo que vamos a hablarlo ahora si siempre hablamos de cuando miro de frente pero habrá muchas fotografías que yo dispare desde arriba o dispare desde abajo y seguramente ese corte no me valga porque no queda bien entonces primero tendría que pensar además de lo que quiero transmitir en qué plano en qué ángulo perdón más que plano en qué ángulo voy a voy a hacer la fotografía después de pensar más o menos en qué ángulo o por lo menos valorarlo voy a tener que plantearme si el sujeto está como siempre aparecen en las fotos si veis algún organigrama siempre está el sujeto ahora de hecho voy a poner una imagen para que lo veáis siempre está de pie de forma frontal con los brazos estirados nunca está con los brazos cruzados o con el brazo para arriba o con las piernas cruzadas o sentado o sentada como digo hay más de un problema cuando vamos a hacer un corte y todo eso no está en la típica guía de dónde cortar una fotografía y es lo que quiero intentar transmitiros vale razonar por qué hacemos un corte u otro en una fotografía o en otra vale recordaros también yo te mandé un mail hace dos semanas y no lo abriste me dice sergi pues 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 lo reviso también puede ser que hubo una de las veces que me escribisteis cuando justo el día este de mandarme las preguntas o las fotos o tal y me me mandasteis como 70 80 mails seguidos más mi mail de los alumnos más los de gestiones de autónomos más los de entonces hubo un par de días o por lo menos tres o cuatro días que fue un poco caos disculpa sergi si veis que no respondo no es porque sea un antipático es porque generalmente no me entero me pasa igual que con la vista vale no va a ser igual pero si yo me encuentro alguien por la calle como voy medio topo no veo muy bien de lejos generalmente distingo a la gente por la forma andar y son gente que he visto muy pocas veces pues no las reconozco entonces a veces que el antipático y es porque no llego a ver en este caso porque no me da la vida vale pero volverá a insistir no me parecéis pesados ni mucho menos y recordar preguntas aquí en el chat en mayúsculas vale maxus dice puedo confiar en los tonos de muestra de la pantalla de mi móvil vale buena pregunta la apunto para preguntas y respuestas creo que esto lo hablamos ya parecido el calibrado hablamos en el antiguo anterior preguntas y respuestas voy a poner aquí color móvil pero lo responderé en un preguntas y respuestas vale para no enrollarme mucho en este caso yo no confiaría el resumen sería no confiaría en mi móvil de cabeza rotundo no dice sé que no es antipatía que me responde siempre por whatsapp o por insta tal sí sí no te preocupes pero decírmelo vale por aquí dice el aire para mí el corte suele ser una cuestión de información muchas veces es decir se pierde información al cortar esa mano no sé si estarás de acuerdo muy buena pregunta muy buena afirmación claro ella piensa en este caso que el corte es mayor mayor ampliación más información del entorno un corte más más concreto por así decirlo me puede dar más detalle pero dentro del detalle añadir más o menos yo sobre todo lo veo como líneas nuestro cuerpo no deja de ser líneas de hecho muchas de las fotografías la vamos a ver ahora en blanco y negro para que el color no nos despiste para así decirlo que vamos mejor las formas y realmente la rotura el corte lo que nos viene a dar es si yo quiero que el miembro el brazo la pierna el torso lo que sea quede estilizado o no o quiero que lo haga que sea muy desproporcional una parte con otra que por ejemplo haga un corte y estoy me adelanto por debajo de las rodillas que es horrible porque digo que es horrible porque alarga mucho más la figura de la cadera desde la cadera hacia las piernas hace como hace un golum hace unas piernas ahí alargadas y para depende de qué situaciones pues a lo mejor estoy haciendo una fotografía de yo que sé de bailarina que quiero todavía estilizar más las piernas tal y hago ese corte como dices tú un extra información pero generalmente la desproporción está restando belleza situación información a la propia fotografía entonces por eso hay que saber dónde cortar dónde ayudarnos a hacer un corte u otro vale pero bueno me parece muy buena pregunta como digo ir lanzando preguntas referentes a retrato si tenéis preguntas que no son de retrato me las mandáis a info arroba tseorruiz.com y hago un pequeño ya tengo como nueve preguntas que las haremos seguramente la próxima semana preguntas preguntas y responde vale bueno pues yo creo que vamos a pasar ya directamente a las imágenes voy a pasar el chat al móvil para poder chequear vale estupendo lo tengo por aquí vale por aquí dice con sí pero si alguien está gordita no la mejoraría no y te cuento porque en los cortes muy buena pregunta con si me parece también muy muy buena pregunta porque igual tendemos a ver los libros de poses o las manuales de pose que esto estuvimos hablando hace ya bastante tiempo las primeras clases sobre retrato y todos los modelos están igual proporcionados y es muy difícil encontrar una persona proporcionada muy difícil de verdad siempre va a haber una desproporción ya sea en los brazos en el pecho en el torso la espalda cada uno almacenamos la grasa de una forma en los lumbares en el abdomen en las manos en los brazos hay gente que tiene las manos muy muy exageradas porque ha trabajado mucho con ellas durante muchos años la gente que se dedica a parte artesanal o a construcción y demás tiene unas manos desproporcionadas porque son su forma de adaptabilidad al trabajo que tienen todo eso no lo vamos a cambiar porque yo corte más o corte menos lo que repito los cortes vienen dependiendo un poco de la forma de la longevidad sí que es del elemento pero es más para destacar el propio elemento la propia como lo diríamos la propia proporción del elemento vale o para ocultarlo para ponerlo pero si tú por ejemplo resulta que eres una mujer o en tu caso una mujer pero si fuera si pudiera ser un hombre o una mujer me da igual que tenéis mucha cadera vale la cadera la se soluciona por ejemplo haciendo la fotografía a 45 grados yo me pongo 45 grados y la cadera queda cubierta por el ángulo de la del abdomen y ya no se ve tanta cadera de hecho es que podéis prácticamente si os ponéis de lado claro ya dependerá si es cadera y culete ahí sí que en cuanto yo me pongo completamente de lateral se marca más el culete tiene más volumen el culete o el abdomen por eso hay ciertas posiciones que nos facilitan si una cadera a 45 grados los hombros de frente para hacer un troncho como digo yo para hacer un bloque y el abdomen no destaque tanto esto ya sería postureo y figureo podríamos hablar un día de aunque yo creo que lo hablamos un poquito por encima pero podríamos hablar un día de modelado de modelado básico porque corre con que si el modelo tiene esto como lo corrijo para normalizarlo no más que normalizarlo es normal que cada uno tenga chicha no tenga chicha que sea súper delgado que sea un brazo más largos lo que sí visualmente cuanto más equilibrado esté cuanto más simétrico generalmente transmite más belleza vale pero porque es el canon que nosotros tenemos entonces en este caso como digo el corte lo que me va a permitir es leer mejor la información de los brazos proporcionar más los brazos sobre todo ocultar cierta información que no me interesa y ocultarla correctamente yo no quiero la información de las manos si yo quiero un primerísimo plano quiero destacar los ojos no quiero sacar los pies si voy a destacar un plan americano un poquito con la cadera todo eso lo vamos a ver ahora vale por aquí más cosas alguna dice que será modelo tapón no hombre curso de modelado ya con sí di que sí dice por aquí luis monasterio una clase de postureo y modeleo vendría genial vale sí sí estaría bien lo lo único que le da él sería con un modelo para para intentar para no ponerme yo o sea de tener proporción espacio y poder hacerlo vale por último hablando del reto anterior de texturas como ese que los milímetros está un objetivo puesto al revés para hacer macro vale maxus aquí igual yo me guardaré esta pregunta te voy a responder súper rápido la distancia mínima de enfoque con el objetivo invertido no no aparece ningún sitio no hay una página web que te la diga entonces la distancia mínima yo te diría que pusieras el anillo de enfoque a tope hacia un lado o hacia otro y esa va a ser la distancia en este caso si lo reduces va a ser la distancia máxima quiere decirse invierto el anillo muevo el enfoque para intentar enfocar lo más cerca posible me acerco y ahí tengo la distancia mínima lo calculo a palmos a centímetros como quieras vale entonces vamos con ello que si no me enrollo y al final no avanzamos dice yo me apuntaba a clase de postura y modeleo vale muy bien la idea yo otra más que cuento con ello pablo castro venga termino de responder esta la altura de la toma de un retrato cambiará según por donde se vaya a hacer el corte no igual me estoy adelantando correcto te estás adelantando pero me parece muy buena idea o sea me parece muy bien planteamiento tú te has preguntado en este caso y has llegado a la conclusión tú solo veremos que yo generalmente si quiero hacer un corte de una persona que está sentada yo ya sé entre comillas qué altura voy a tomar si voy a tomar de frente de alto o debajo me predispongo para intentar que la foto no me cueste no me sea difícil veremos ahora si el sujeto está sentado a qué altura es recomendable hacer la fotografía abajo del centro independiente del físico vale habrá que ver las proporciones ahora que ver lo que decíamos no desde arriba hago el sujeto más pequeño desde abajo como más grande más potente dependerá un poco también añadiremos esa información extra pero a priori si yo hago una foto en cierto plano a lo mejor el sujeto está con los brazos cruzados y me está pidiendo un plano medio y así está marcando el estómago tal dependerá mucho del sujeto pero hay ciertas alturas que te facilitan en ciertos planos vale estoy desenfocado pues yo creo que bien y tampoco tampoco os perdéis mucho venga vamos voy a pasar ya al airroom que lo tenemos por aquí vale estupendo lo tenemos ya por aquí bueno os he puesto aquí una foto de un modelo y primero de todo lo que quiero transmitiros es por dónde haríamos los cortes el corte estándar o sea te voy a hablar desde una altura desde un plano este sería un plano general voy a ir marcando diferentes planos y esto sería desde un ángulo natural quiere decirse disparando de frente aunque el sujeto tiene el mentón para arriba y yo realmente no estoy del frente del todo si os fijáis la altura está como hacia el cuello aproximadamente entonces como digo yo por ejemplo un plano los planos generalmente que nunca hace que nunca hacemos van a ser planos por cortando extremidades como por ejemplo esto nunca se puede hacer quiero marcarlo bien esto a vale muy bien el flujo vale está bien de no hacerlo con la airroom vale primero de todo tobillos y ahora lo voy a poner en rojo ahora sí tobillos no se van a cortar vale rodillas no se van a cortar no se deberían cortar y fijaos que os he puesto una más difícil porque el sujeto tiene los brazos hacia arriba vale codos no se van a cortar y generalmente el corte donde aparezca únicamente el cuello no se va a mostrar porque porque parece que es un cuello largo vale el sujeto codos ni muñecas ni manos sé que esta mejor esta foto no favorece del todo para ver esto entonces siempre vamos a hacer el corte por encima de la extremidad de hecho para que os hagáis una idea voy a pasar a verde para que lo veáis correctamente nosotros tendríamos el plano general que el plano general sería toda la imagen vale eso es el general donde el sujeto se le ve de cuerpo entero estupendo otro plano sería el siguiente ya nos meteríamos al americano que en este caso el americano a vale vale ahí está nuevo por eso estaba yo peleándome aquí con los colores el americano sería el corte directamente por encima de la rodilla voy a marcarlo de verde por encima de la rodilla y ya esto es a gusto yo siempre digo que depende un poco si lo quiero hacer más masculino más femenino repito siempre que digo masculino femenino es en los cánones estándares donde el masculino es el cuadrado y el femenino es el círculo vale entonces en este caso si lo quiero hacer más femenino hago el corte por debajo del paquetillo prácticamente a ras de la rodilla porque porque prolonga las piernas y queda más triangular queda más separado del cuerpo si yo quiero hacer un corte americano más masculino lo corto prácticamente a ras del paquetillo un poquito más dejando el espacio y eso sería un corte americano más masculino que es un corte americano es un plano donde estamos añadiendo la cadera tiene mucha más información y lo típico este plano viene de las películas del oeste para que se viera las pistolas como salían y se sacaron para así decirlo este plano entonces a mí es uno de los planos que más me encantan porque tramite mucho dinamismo mucho movimiento yo podría añadir más información vale a esta fotografía esta foto a priori no me convence por la cadera que creo que es lo que menos funciona de la foto porque no me está dando ninguna información me está bloqueando aquí vale la propia postura eso pero bueno ya hablaremos un día más de esto entonces por aquí me decís entonces por encima o por debajo de las articulaciones por encima nunca en la propia articulación y generalmente por encima de la articulación muy buena pregunta la celi por encima de las rodillas estupendo veremos que luego tenemos el plano medio aquí vamos cortando vale tenemos otro por encima del pecho tenemos luego el siguiente que sería el de la cabeza vale ahora voy a dibujar cuáles son estos diferentes planos vale este digamos que serían los cortes aquí este sería uno vale este 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 vale este hemos dicho que es el americano correcto vale lleguéramos al siguiente que es el plano medio vale el medio el medio por la cadera a mí no me gusta porque o el sujeto lo tiene muy claro o en cuanto tenga un poco de volumen de la chaqueta tal es un poco más complicado de trabajar es el típico de de telenoticias entonces tendríamos el medio a la cintura a mí me prefiero casi cerrarme un poquito más irme un pleno medio corto que se llama el medio corto está por debajo del pecho por encima de la cintura digamos que sería pues entre pues como tres dedos cuatro por encima del ombligo vale para ser una idea esto también sería acertado dentro de los cánones repito ahora veremos algún ejemplo luego tendríamos el siguiente plano que sería el primer plano que es el que está a la altura del pecho vale veis que no es a la altura de los hombros en la altura del pecho esto sería casi como como el la fotografía de dni un poquito más cerrado de hecho las de dni realmente estamos casi aquí no las de cuando digo dni digo pasaporte célula o lo que lo que uséis vale en este caso la típica imagen de carnet entonces al pecho está correcto yo siempre también digo lo mismo si lo quiero hacer femenino bajo un poquito y marco el volumen del pecho y si lo quiero hacer masculino subo un poquito y sacrifico el pecho aquí dependerá repito yo puedo tener fotografías con chicos que tienen mucho pectoral entonces yo puedo hacerlo más femenino más masculino o al revés que tiene más volumen son más gorditos y yo quiero trasladar una parte más femenina más masculina pues bajo o subo dependiendo muchas veces de lo que quiera la otra persona el plano medio es ideal para la cuarentena entonces bueno hay un montón de planos que al final es jugar un poquito con ello vale el siguiente yo tendría el plano hemos dicho que a hombros no pero si que suele haber un plano ya más cerrado que estaríamos hablando de un primerísimo plano que sería el plano este de aquí vale que abarcaríamos esta parte de aquí aquí ya viene un problema y es yo no suelo recomendar cortar mentones aquí no hay que cortar mentones si se corta arriba se puede cortar podéis cortar todo el pelo toda la frente que queráis salvo que el sujeto tenga el pelo recogido y los laterales no se le vea mucho pelo me explico una chica o un chico con la coleta con el pelo recogido si yo corto a ras de la frente si yo me vengo aquí y corto aquí a ras de la frente que va a pasar pues que va a quedar el rostro pero va a aparecer si no hay pelo a los lados si no se ve por la iluminación por lo que sea va a aparecer que está calva esa persona que no tiene nada malo pero siempre nos puede dar cierto choque si es sobre todo una mujer por el hecho de que esté calva nada más o da ese aspecto de calvito o de calvita entonces yo cuando intento recortar arriba siempre dejo que el sujeto se deje el pelo suelto o que gire un poquito la de un poquito la cara para que muestre el pelo para que no se transmita ese corte raro entonces como digo mentón se puede cortar yo siempre cuento la misma historia que hice una sesión cortando mentones y la gente me escribió hace un montón de años pero como puedes hacer esto pero como hace no tiene ni idea de como cortar tal claro yo lo que quería era llamar la atención sobre la gente porque muchas veces vemos las fotos de instagram la pasamos o de la red social que sea la paso, la paso, la paso y en cuanto hay alguna norma algo que rompe lo normal te quedas mirando ostras y esto pero para bien o para mal como siempre suele decir cualquier publicidad es buena en este caso ese corte a la serie entera de creo que eran 8 modelos pues para mi me llamó la atención era algo diferente con lo que estabas jugando y experimentando vale como digo que nadie os limite y os diga lo que tenéis que hacer o lo que no tenéis que hacer una cosa es tema de referencia y otra cosa es que os digan lo que tenéis que hacer vale entonces hemos dividido ya los planos hemos dicho el general estupendo el americano el medio medio corto el primero y el primerísimo esto lo podéis escribir tenéis en la descripción como digo google está cargado de post de este tipo de información o de vídeos de otros compañeros o de imágenes con los cortes no descubro nada nuevo pero como base quiero que lo veáis para irlo razonando vale hasta aquí supongo que no tendréis ninguna duda siempre y cuando sea el plano frontal por ejemplo en esta fotografía vamos a venga voy a dejar esa no sé si tengo otro del plano entero no, no tengo otro del plano entero vale, bueno pues voy a crear un duplicado lo voy a recorregir vale en esta fotografía quiero que veáis lo siguiente de hecho voy a voy a crear varios duplicados para que veáis lo siguiente aquí en Lightroom como en cualquier programa de edición este no este la hay que quitar lo que me ha pasado existen puedo hacer copias virtuales esto que estoy haciendo yo es botón derecho crear copia virtual ¿qué estoy haciendo? me he creado como cuatro copias virtuales que no ocupan espacio ¿para qué? para lo siguiente yo tengo la fotografía vengo con la herramienta de recortar y muchas veces esto dependerá de la resolución que tengamos no estoy diciendo que recortéis muchísimo la foto pero a priori para entender y para estudiar la fotografía me puede venir muy bien el saber decir vale, voy a cortar aquí vale, el sujeto lo voy a cortar aquí vale el siguiente voy a cortarle hemos cortado por debajo de la rodilla no, justo en la rodilla para que veáis y entendáis a ver qué foto te puede gustar más voy a cortar aquí como tiene la gabardina es más chungo por encima de la rodilla vale y me voy a ir a este al plano medio me voy a ir a la cintura vale ya tengo las fotografías las voy a seleccionar las cuatro me vengo aquí a biblioteca y le doy a la opción de encuesta y yo aquí puedo ver las cuatro fotografías y ahora me diréis ¿con cuál os quedáis? 1, 2, 3 o 4 a priori en esta fotografía tal cual escribimos el número 1, 2, 3 o 4 bichearlas bien voy a dejarlo un poquito más despacio claro yo así de primeras analizándolo veo que la primera queda muy alargada las piernas le falta información como que hay mucho desarrollo en las piernas además la chaqueta larga no da a entender muy bien dónde está la cintura entonces es un poco raro al 2 tenemos el corte que se nos queda aquí la textura como muy sobrecargada no sabemos muy bien si añadirlo o no parece además muy delgadito parece como unas patitas muy finitas la siguiente el americano como no esta foto la he cogido a propósito porque la cadera no tiene mucha información no me está transmitiendo prácticamente nada no hay un un extra de información como puede ser la posición de los pies que los tenía abiertos las zapatillas a los lados los hombros de frente todo hay un montón de información las manos de forma igual en paralelo todo eso da una información al lector entonces en este caso la cadera como uno prácticamente no tiene nada me la puedo cargar y yo creo que lo más acertado aquí es a gustos pero yo creo que esta fotografía me tramite mucho más la mirada del chico la dureza de los hombros la chulería de estar cogiéndose la chaqueta un montón de extras que esta no está mal pero claro como digo la cintura no termina de reforzar lo que yo estoy buscando y en estar dos yo creo que ya pierdo esa información ¿vale? entonces dependerá de lo que quieras mostrar del mozo como dice Pablo Castro muy bien pero no solo que quiero mostrar físicamente sino lo que quiero transmitir con la pose del sujeto esto es uno de los problemas con los que siempre me encuentro que siempre pensamos que enseño y no lo digo por ti Pablo lo digo con todo el cariño del mundo pero generalmente siempre intentamos pensar vale ¿qué enseño del modelo? yo el modelo no quiero enseñar nada salvo que sea un cuerpo escultural divino de estos que no vamos a tener nunca en la vida salvo que sea un cuerpo súper súper tal que quiera enseñar el cuerpo y quiera transmitir pues su sensualidad su trabajo su fibra su volumen generalmente lo que voy a intentar es transmitir una emoción físicamente con la cara siempre transmitimos generalmente más emociones pero nuestro cuerpo transmite una emoción entonces dependiendo de cómo queramos cortar vamos a transmitir una cosa u otra sí que es cierto que si yo quiero transmitir un corte un poquito más moda cuando hablo un poco más moda es que la ropa tenga más protagonismo que el propio modelo ¿qué vamos a hacer? este corte el 3 que alguno me estáis diciendo aquí ¿vale? porque el 3 va a ser un corte donde la ropa tenga más presencia que el sujeto ¿me entendéis? dependerá de lo que quiero transmitir entonces esto que parece una tontería cuando yo estoy haciendo una sesión a mi prima a mi hermana a mi hijo a mi amigo yo me lo tengo que plantear a lo mejor no se lo digo a él porque entonces se ríe de mi cara pero ¿qué vas a decir? ala ala el profesional que tiene que transmitir cosas como digo hay gente que muchas veces nos echa el chiringuito abajo no nos motiva no nos ayuda a hacer fotografías pero yo me lo tengo que plantear ¿qué quiero transmitir con esta persona? ¿qué le voy a contar? ¿cómo le voy a modelar? si a lo mejor es como si fuera un muñequito de arcilla ¿cómo quiero jugar con él? ¿vale? es que me queda en el paquetillo dice Toñi hombre es que el paquetillo yo lo cuento así porque se queda bien se queda bien guardar la cabeza vale bueno lo del paquetillo habrá algunos que estéis viendo el vídeo desde otro país y no sabéis lo que el paquetillo o no sé lo llamaréis así bueno la parte de la pelvis ¿vale? bueno por aquí justo a la a mí la moda en este caso me da la frescura de la juventud de ese tres cuartos conchi sí 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 como digo es un poco dependiendo de lo que cada cabeza funciona de una forma diferente yo al final lo que os cuento desde aquí es cuál es el canon general pues la tres a mí me da dos lecturas trámite personalidad arriba y otra abajo sí depende un poco como digo aquí arriba de aquí para porque aquí no termine de jugar con la cadera también es bueno decirle al modelo qué plano vamos a hacer cuál no y este está más planteado un poquito más en abierto vale ¿qué pasa si? seguimos con el plano frontal ¿vale? ¿qué pasa si el sujeto se lleva las manos al bolsillo? aquí depende yo esta fotografía quería transmitir esa parte el chico es muy masculino porque es muy voluminoso muy cuadrado veis el triángulo de los hombros pero a la vez gracias a esos colores gracias al apoyado del elemento tal quería incluso le forcé un poco a sacar culete no tenía tanto culete para transmitir más curva hacer un contraste entonces que fuera muy masculino y muy femenino la figura muy femenina en un cuerpo muy masculino ¿qué hice en este caso? cerré un poquito más porque prefería mantener aquí toda la parte masculina y intentar sacar la curva pero no muy pronunciada porque si no se notaba iba a ser excesivamente llamativo parecía que iba a estar a propósito las piernas colocadas así y dice pues sacas que hay un que hay en un bolsillo si no parecen mancos claro aquí el problema es el siguiente como dice Leire si yo corto aquí vais a ver que a ver yo creo que le falta información aún así el plano a lo mejor hubiese estado un poquito mejor más ampliado también no sé estas fotos ya están editadas no sé si las recorté así por algo en especial estas fotos ya tienen como 3 o 4 años entonces como digo yo tiraría un poquito más abajo si acaso pero veis ¿no? el corte aunque yo no vea la mano que la mano nunca se suele meter entera vamos a meter varios dedos no toda entera no varios quiere decirse vaya a meter la palma y el dedo fuera o el dedo dentro y el dedo gordo dentro y la palma fuera toda la mano entera generalmente es un poquito se hace un poco rara pues las manos que se vean donde están que luego hay mal pensados dice Araceli ¿vale? en este caso veis el juego ¿no? con el bolsillo pero como digo lo que estamos transmitiendo ahí vale ¿qué pasa si yo tengo el sujeto con el brazo para arriba? esas fotografías de brazo para arriba todas las fotos si os fijáis de todas formas todas estas fotos están tiradas en vertical ¿por qué son verticales y no horizontales? porque generalmente cuanto más cierro el plano bueno depende bueno no no me reitero me recompongo las palabras cuanto más cierro el plano más horizontal puedo hacerlo porque los laterales ya no quedan con tanta información pero si yo lo hago un plano un poco más abierto lo tengo que hacer vertical para rellenar es que este plano en horizontal me quedaría mucho espacio a los lados dice en definitiva lo que condiciona es el corte es el mensaje que quiero transmitir si pero tampoco quiero liaros con el mensaje porque entiendo que hay muchas fotos que las tiramos rápido y no podemos calcular el mensaje yo entiendo que dentro de lo humanamente posible a veces te disparamos fotos a pues fotografía callejera o otro tipo de fotografía más rápida situacional documentalista tal que no puedo transmitir no puedo modelar al sujeto y tengo que intentar dentro de lo que tengo jugar con eso ¿vale? entonces veis en este caso que en ocasiones el corte este corte no estaría dentro de lo bueno ¿por qué? porque es un corte por encima del corte del plano medio corto entonces este plano es un poco raro pero ¿qué pasa? que yo busco este plano para hacerlo más masculino ella tiene unas facciones súper femeninas súper estilizadas las cejas tal a pesar de que tiene también un mentón muy masculino quería jugar con eso esta clase fue de trabajo de masculino y femenino y entonces como veis es diferente y luego ese corte a la derecha pues porque por diferenciarlo un poco si sale el sujeto por la derecha o cuando sale desde una esquina tiene más diagonalidad y transmite más movimiento ¿vale? entonces en mi caso yo lo quería transmitir a un bloque no sé si notáis que tiene como un bloque se nota que tiene poco pecho o sea en este caso se reduce el pecho gracias al plano ¿vale? y se hace se trabaja un bloque mucho mayor y luego tengo toda la parte de arriba más femenina dependerá un poco de lo que queramos repito transmitir ¿vale? aquí sin embargo al añadir la cadera ya tengo un elemento mucho más femenino de hecho esta de lo que yo siempre digo es hacer el ocho el ocho es marcar cadera y marcar codo arriba porque me hace un ocho imaginario este ocho hace que se alfamente mucho más las caderas y mucho más el volumen en la parte de arriba más circular y hace que sea más femenino esta figura tanto en chicos como en chicas repito me da igual una cosa que la otra ¿vale? entonces bueno espero no liaros mucho hoy porque también hay mucha parte de psicología del plano y de la composición y demás entiendo que dependerá un poco de lo que podáis modelar al sujeto en ocasiones no podemos modelarle no pasa nada pero hay que tener claro los cortes para ir a tiro hecho dice que ilusión después del suspenso de ayer dice Blanca nada nada vamos a podéis incluir ahora estos planos en vuestra propio fotorreto vale entonces tenemos claro como os decía en este caso por ejemplo en este plano por mucho yo puedo cortar a medio pero muchas veces pasa lo siguiente que se me queda el sujeto asfixiado no sé si lo notáis aquí como en esta fotografía a menos que lo busquemos a propósito muchas veces tendemos a dejar al sujeto super agobiado y esto me podríais decir no porque yo puedo llegar aquí y recortar de otra forma quito el candado y recorto así vale y esto es uno de los mayores problemas que estoy viendo actualmente y es lo siguiente yo recomiendo siempre mantener una proporción estándar en el recorte ya sea desde cámara entender que una cámara micro 4 tercios por ejemplo no tiene nada que ver el recorte el plano que hace con una cámara full frame o APS-C y esto como digo no lo tiene la gente en cuenta y luego a la hora de hacer las fotografías me salen unos planos unos cortes muy raros me explico nosotros tenemos unos estándares el estándar general es el de 2 tercios voy a restaurar para que veáis 2 tercios o 4 sextos de hecho en mi cámara full frame si yo disparo con mi cámara mi cámara ya de por sí la foto me va a dar 2 tercios o 4 sextos o 4 por 6 perdón no 2 tercios 2 por 3 o 4 por 6 esto sería igual que si yo voy a la tienda y me hacen el 20 por 30 de centímetros y lo quiero imprimir o lo que sea digamos que este es el estándar en full frame al igual que el estándar en 2 por 3 o 3 por 2 esto se entiende al igual que el estándar en micro 4 tercios es 4-3 quiere decirse que si yo vengo aquí y le digo 4-3 fijaros cuando yo dispare con un Olympus o con Fuji ya estoy perdiendo información y estoy componiendo la fotografía de otra forma ya tendré que dar más espacio menos que esto es uno de los mayores problemas me compro un 85 milímetros porque me han dicho que para retrato está muy bien si claro pero que tipo de retrato para americanos está muy bien pero en que cámara como digo hay un montón de información porque dependerá del recorte de mi sensor dependerá del tamaño de mi sensor las fotos al dar una forma de otra de hecho yo cuando trabajo con Olympus para los que tengáis micro 4 tercios el formato en este caso el tamaño que me está dando 4 tercios yo lo tengo siempre corregido a 3-2 que significa que a mi cuando me la trae Olympus la foto al iRoom por así decirlo me recorta y me deja imaginaos dos laterales así cortaditos para intentar siempre trabajar con 2 tercios para intentar mantener un general ¿vale? esto sería igual que el 1-1 ¿puedo recortar 1-1? si como si fuera para Instagram no hay problema es un estándar el problema sería 1 y 1,7 ¿vale? esto es un problema ¿por qué? porque cuando la vaya a llevar a una red social o cuando la vaya a imprimir el tamaño no es proporcional por lo cual no se puede ampliar o recortar ¿vale? me decís por aquí Pablo ¿en retratos qué proporción es más adecuada a la estandrizada? el estándar es 2 tercios 4 tercios es el estándar para micro 4 tercios pero generalmente el estándar básico es 2 tercios 2 por 3 yo por ejemplo uno que me encanta es el 16-10 para hacer panorámicas en este caso no es muy panorámica porque la típica panorámica estamos hablando de una fotografía súper alargada pero el 16-10 me deja el sujeto no sé si os estáis dando cuenta cuando miráis la foto no parece como más estilizado más alargadito menos ancho entonces transmite mucho más mucho más longitudinal mucho más longitudinal porque estoy perdiendo el grosor del plano entonces 16 me gusta más 16-10 16-9 creo que es demasiado este es el estándar de tele panorámico esto yo creo que queda demasiado exagerado para paisaje a lo mejor está muy bien para retrato veis que en este caso también por la propia fotografía está muy 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 limitado yo por ejemplo entonces suelo trabajar con 2-3 o con 16-10 también hay otro estos que tenemos aquí en Lightroom son los estándares 5x7 bueno 4x5 menos bastante menos yo si me tuviera que quedar con 3 sería 2x3 5x7 y 16x10 y el 1-1 venga también lo voy a añadir que es que es gratis vale por aquí me decís yo hago por aquí me decís Toñice que lo hace con cualquier plano a ver si a ti te funciona estás contenta con lo que haces adelante la cosa es que tengamos luego problemas de proporcionalidades o no o que dentro de un tiempo nos demos cuenta tal bueno probar como digo siempre es experimentar no hay una cosa que se aplique a todos por igual dice yo hago el formato que me apetece no el estándar dice Javier Rodríguez como digo si hasta ahora no has notado mucha diferencia no has tenido que imprimir no has tenido que recortar en redes sociales no has tenido tal bueno pues no hay tanto problema por aquí Conchi dice en Nikon cual medida claro no depende de la marca depende del sensor nosotros tenemos que saber que sensor tiene nuestra cámara para eso me meto en Google pongo sensor de la Nikon no se cuanto mas o menos para que te hagas una idea tendremos los 3 estándares que es micro 4 tercios APS-C y full frame vale depende de uno u otro será uno u otro dice por aquí Jaime Moreno 4x5 se ve perfecto para Instagram correcto si yo lo quiero subir a Instagram sin que me recorte era el siguiente paso que quería dar yo voy a poner 4x5 este es el corte estándar de Instagram fuera del cuadrado o sea tenemos el cuadrado y luego tenemos este como mas alargadito el 4x5 entonces por si queréis cortar vuestra fotografía en un trozo lo que pasa es que claro yo muchas veces prefiero en Photoshop redimensionarlo porque el corte me está eliminando a lo mejor un dedo y yo puedo en Photoshop intentar a lo mejor hacerlo mas pequeñito y rellenar los bordes con mas fondo tal pero esto ya es otra historia esto ya es otro otro capítulo vale bueno pues seguimos estamos terminando de hablar de corte entonces este tema del corte y la óptica con la que estoy disparando es importante y creo que no será la importancia que tiene vale venga vamos a hacer alguna prueba mas vale si yo tengo el sujeto así donde corto veis aquí en este caso lo he hecho un poco mas femenino porque el tiene dani tiene demasiado volumen es demasiado masculino que esta genial y mas con la barba y todo y lo quise hacer un poquito mas femenino un poquito suavizarle pero veis como lo que os decía el corte no tiene nada que ver un corte aquí es que no me me transmite nada y menos yo aquí si tuviera que hacer el corte fijaos yo puedo hacer así y lo puedo hacer en horizontal me iría a un plano con el pecho incluso me metería un poco mas de pecho claro me decís pero es que pierde todos los brazos ya es que yo si quisiera añadir los brazos en este plano pues me tendría que cortar un poquito el pelo veis yo puedo añadir un poquito de información pero igual ya me empieza a molestar no se si a vosotros dice en Lightroom también se puede redimensionar como en Photoshop cuando hablo de redimensionar digo darle un tamaño y donde no abarque donde hay un tamaño un fondo blanco rellenarlo con Lightroom no se puede no porque no puedo no puedo clonar el fondo no puedo alargar el fondo vale con Photoshop se puede hacer hay una herramienta que se llama en transformación ay ya no me acuerdo bueno hay una herramienta que te alarga los fondos y no se nota que lo hemos alargado si me lo escribes por privado info.ruiz.com te digo cual es vale que ahora mismo no me acuerdo del nombre y no quiero abrir Photoshop vale entonces veis un poquito respecto a este plano vale estupendo ahora que pasa si el sujeto esta sentado os pongo este ejemplo vale este plano esta bien este corte esta bien porque fijaros que es un corte un poco dificil si el sujeto esta sentado generalmente el corte nosotros vamos a tener que estar buscando un plano donde tenga que subir hacer la foto desde picado a 45 grados vale porque porque si yo no subo el corte o yo lo que suelo hacer con dos rodillas es muestro una y suelo cortar la otra a veces me salva como digo en este caso bueno no queda mal pero está en el límite para mi gusto está en el límite no por aquí me estoy diciendo según contenido tamaño del lienzo no 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 nada de eso venga darme un segundo y os lo voy a enseñar darme un segundito os lo enseño un segundo y así me quedo más tranquilo que veo que o sea lo que estoy diciendo no está mal control al C no sé si es control al C y os lo enseño en Photoshop vale funciona funciona bien en fondos con los que están mostrando Teseo que son bastante planos no no como digo no relleno si rellenara el fondo como dices tú en fondos planos bien pero si hay elementos es una queda fatal la herramienta que os digo yo voy a descubrir un mundo vale dejarme un segundito voy a ver una foto que tenga un fondo mira esta de la chica del otro día ay no vale la del avión mira os enseño esta fotografía estoy viéndome la cara porque estoy trabajando con está trabajando antes ciertas fotos de desnudo y cuando las abro con Photoshop me las muestra como que trabajo anteriormente y no quiero enseñarlas ahora creo que sí vale vale veis esta fotografía eh estupendo yo le doy el tamaño que sea el tamaño del lienzo imagínate que voy a ampliar el tamaño del lienzo y mi lienzo lo quiero de eh el tamaño que sea pues voy a ponerlo muy exagerado vale 65 por 30 o habíamos dicho antes eh bueno no el que sea para que veáis que es todavía más difícil el más difícil todavía 69 por 43 42 vale que me ha ampliado me ha ampliado todo ese borde estupendo vale que hacemos en este caso hay una herramienta que tenemos aquí que se llama escala según contenido que es la siguiente escala según contenido te permite alargar los elementos sin que se deformen yo vengo aquí y digo vale esto eh vengo aquí edición escala según contenido alargo la imagen pasa que aquí como tiene el fondo negro alargo la imagen hasta aquí vale y cojo de aquí alargo la imagen nada en este caso no me vale disculpar porque os he puesto justo la el ejemplo que no me que no me valdría desde aquí oh me lo estaba ya calculando no 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 vale ay joder todos todos hacerlo con prisas para que salga un peor vale como os digo lo voy a poner aquí arriba lo que quería enseñaros era si yo imaginaos esta fotografía eh por poner un ejemplo la quiero más pequeña veis aquí los centímetros no es que no me quiero no me quiero complicar explicando lo lo que se imaginaos que la quiero de 44 centímetros por eh 20 no se cuantos vale yo puedo venir aquí y con esta herramienta repito con la herramienta de escala según contenido me permite escalar a veces miréis ala pero si es que la Morgana está desapareciendo no estoy alargando la fotografía no es transformación libre vale correcto escala según contenido me decís por aquí Fran Vila entonces yo como puedo escalar eso puedo coger una herramienta de selección seleccionar esta parte y solo escalar esa parte escala según contenido solo de esa parte y puedo escalar ligeramente esto vale estupendo y ahora puedo escalar ligeramente otra parte me puedo venir eh aquí y escalar por ejemplo esta toda la fotografía entera eh escala según contenido y escalo para acá vale no sé si estáis viendo que en este caso he podido recortar la imagen eh a mi gusto vale al corte que sea por ejemplo así y ha cambiado el tamaño de la imagen que la quiero volver a escalar pues me vengo aquí a recortar por ejemplo otra opción alargo y digo yo quiero quiero que esta imagen sea 5x8 para Instagram bueno al revés vale y en Instagram es así y así yo creo que si vemos este ejemplo claro no me entra todo que hago pero quiero mantener a Morgana vale pues le dejo aquí estupendo y ahora escalo edición escala según contenido este borde como digo no me quiero demorar mucho con esto disculpadme pero bueno más o menos veis veis el ejemplo escala según contenido me permite mantener cierta proporcionalidad e intentando siempre seleccionar que parte quiero alargar o recortar o hacerla más pequeña vale eh seguimos por aquí porque si no no me da tiempo a explicar los planos un poquito más arriba más abajo venga como decía cuando voy a hacer un plano un sujeto que está sentado generalmente en una silla el plano que nos favorece va a ser desde arriba porque el corte me lo va a dar ligeramente la cadera yo generalmente cuando tengo un sujeto sentado voy a cadera desde arriba o desde abajo dejo una rodilla y la otra la corto es como un estándar vale eh por aquí dice poder de la perilla si no recuerdo mal el codificador tiene un vídeo sobre ello lo que hace es alargar todo el respaldo de las proporciones si vale pues pasaros por el canal de el codificador que lo va a explicar seguramente con más tiempo que yo y lo va a explicar muy guay vale por si queréis rescalar vale más cositas me dice no se puede hacer el tamaño de imagen en photoshop ampliándola marcelo eh se puede dar el tamaño pero si te queda un hueco te va a alargar y te va a deformar la imagen vale más problemas o más posibilidades que tenemos cuando el sujeto por ejemplo está en horizontal yo por ejemplo en este plano estoy intentando reducir un poco la feminidad feminidad de la modelo y lo que suelo hacer muchas veces es hacer un plano en horizontal también porque nos ceñimos si os fijáis cuanto más difícil es el corte yo suelo tender a hacerlo en horizontal para que luego me dé más pie a recortar vale a la hora de jugar con ello de hecho si os fijáis planos difíciles como este donde el corte está por debajo de la muñeca está muy bien yo creo que está correcto el hacerlo en horizontal le da un poquito de espacio negativo para que la mirada vaya directamente a la cara pero no sé si me entendéis en este caso cualquier plano creo que facilita bastante jugar con eso dice Javier Rodríguez no entiendo sacar fotos sentado desde arriba y cortar por la cadera chicos ponedmelo en mayúsculas por fi que si no no puedo estar chequeando pues yo te lo voy a repetir aquí no pasa nada para eso estamos para responder esa duda que sería yo tengo aquí el sujeto vale y yo te digo tengo que hacer un plano donde el corte quede limpio quede bonito vale estupendo que hago subo me subo al tagurete le meto un poquito de zoom y busco un plano a la altura en esta foto está claro que no puedo recortar no puedo cambiar la altura de la propia fotografía por lo tanto lo que tengo que hacer es en la propia sesión intentar hacerlo correctamente me subo y hago el plano un poquito más cerrado me acerco o le pongo un poquito más y me dice por aquí y cortar el pelo claro lo he visto en diferido no sé si dices en este caso o en otro puedes cortar el pelo como hemos dicho antes no hay problema siempre y cuando dejamos pelo a los laterales o un poquito pero sobre todo la clave es el pelo a los laterales como veis en estas fotos tiene mucho volumen en la cabeza debido a las rastras entonces hay que cortar en algún lado hay que intentar jugar con eso vale más cositas que os quería mostrar planos de brazos hacia abajo pues igual como en este caso yo tengo aquí al modelo y volvemos a lo de antes si yo tuviera que recortar este modelo es que no me queda otra que o hacer americano porque si están las manos abajo no me va a permitir recortar salvo que yo quiera hacer un plano un poquito más imaginaos un poquito más cerrado que hago me subo hago una fotografía en picado subo a la altura y eso me permite hacer una fotografía desde arriba para que las manos el corte quede un poquito más alto os pongo un ejemplo si este sujeto cruza los brazos o lo sube o sube un poco los hombros las manos ya van a quedar a la altura de la cintura ya puedo cortar por aquí entonces la dirección del modelo también nos va a ayudar bastante vale a la hora de jugar con eso últimas cositas ¿qué pasa si quiero disparar desde abajo? bueno pues aquí tengo a Antonio que gracias a la proporción a la mano quiere jugar con eso con el efecto de la mano hacia cámara y demás claro yo aquí gracias a disparar desde abajo yo le estoy haciendo que tenga primero un poquito más de cadera más de torso tiene más cuerpo él es más esparraguillo como me pasa a mí más delgadito entonces el plano desde abajo me está chaparrando la fotografía me está fomentando esto y en este caso me permite hacer un plano si os fijáis justo en la cintura pero acercando la mano me permite añadir la mano a la fotografía en este caso haciendo un efecto muy exagerado pero muchas veces se nos olvida que las manos pueden ir adelante o atrás generalmente adelante y eso hace que pueda recortar mucho más cerrado el plano dice no entiendo lo de cortar parte de la cabeza parece una foto con defecto pues Ángel Santiago en este caso yo no veo que tuviera un defecto la fotografía ni aquí ni aquí no sé es que depende de lo que quieras transmitir yo aquí la fuerza la tiene la cara pero sobre todo el pectoral los hombros la dureza de los brazos yo no puedo tener toda la atención del pelo o sea si yo hago esta foto aquí por ejemplo sí su atención está en la cara es que depende de lo que queramos transmitir ¿vale? aquí el pelo lo he recortado pero me queda una figura muy alargada cuando el pelo no me está dando prácticamente información a mí lo que me interesa transmitir es como digo la dureza del cuerpo aún así me reitero que dependerá un poco de a gustos yo soy muy propenso a cortar la cabeza a boga de o en pie de intentar añadir una información extra como por ejemplo aquí que recorta un poquito la cabeza para destacar las manos aunque aquí bueno no me convence mucho o destacar la mirada o en esta que he recortado el pelo prácticamente bueno no llego a cortarlo un poquito más para un primerísimo plano para destacar a los sujetos como digo dependerá un poco de la propia situación vale pero bueno como digo es un poco a gustos por ejemplo en esta fotografía de pareja el hecho de yo no añadir más me diréis ala y has cortado y salen tres dedos no salen cinco porque esta fotografía no he incluido las manos porque si ya incluyo las manos se ve la carne por debajo del corsé y ya queda mucho más sexualizado queda mucho más cargada ella de atención porque además la iluminación en esa parte de las mollejas de las chichillas de aquí abajo queda más iluminado y se le da mucho más protagonismo entre comillas a ella por la propia iluminación de la piel que a él entonces me interesa en este caso cortar un poquito al centro para intentar que los dos tengan el mismo protagonismo como digo hay en ocasiones que tenemos que sacrificar sea como sea intentando transmitir esa imagen aunque tengamos que cortar un dedo o dos como digo el tema de dedos mejor no cortar ninguno es eliminarlos todos pero en ocasiones hay que hacer alguna cosa como esta yo también pensaba pero me he fijado que hay muchas fotos con el pelo cortado si fijaros y hacer pruebas también yo soy de retrato de escena dice Sergi a 14 milímetros o a 35 en FX retrato con escena con localización si con un angular porque con eso ni se te ocurra acercarte al sujeto a un primer plano con un 35 milímetros porque le deformas no por otra cosa última foto que os enseño fijaos esta es la foto para que veáis esto es un error de fotografía creo yo respecto al corte ¿por qué? porque esta fotografía A no estamos dejando el pie porque lo podíamos haber añadido B estamos sacando al sujeto completamente de frente y le está haciendo todavía está destacando o sea estoy obligado a cortar por debajo de la rodilla aunque esta rodilla se demuestre esta misma fotografía desde arriba hubiéramos sacado los dos pies hubiéramos sacado todo el sujeto y no hubiera quedado el corte a las rodillas ¿vale? entonces como digo es jugar con la altura esta foto no es no es correcta lo que pasa es que bueno en este caso me la pidió esta es una foto más abierta lo que pasa es que en este caso me la pidió la persona entonces la quería así por una cosa en concreto pero a priori yo abriría más el plano ¿vale? cuidado con los cortes entonces el resumen así general dice ¿por dónde la dejarías? tal y como tengo ahora mismo el plano ahora ahora mismo cortaría muchísimo a mi gusto buena pregunta Ángel Luis ha sido ella a pillar pues mira ya que estamos no aquí hemos recortado demasiado es que quiero dejar un poquito de pelo arriba uff esta está muy difícil porque está to the limit está en el límite el límite ¿vale? está ahí para aprovecharla yo lo dejaría un poco tal que así no sé qué tal lo veis vosotros yo lo dejaría ahí tengo la atención de la cara tengo toda la luminosidad en el pecho que me hace el triángulo y dejo un poquito de pelo para mostrar porque ya tiene un repilo aquí si corto a ras va a quedar muy raro y si dejo más arriba no estoy mantiendo la proporción dice ¿pero si sacas desde arriba no te queda más cabezona? muy buena pregunta Pablo no, no queda más cabezona si le dices al sujeto que se eche para atrás esto voy a aprovechar y ya pongo el otro plano esto lo hablamos cuando hablamos un poquito de modelado en uno de los capítulos estuvimos hablando de modelado si yo voy a hacer una fotografía desde arriba lo que tengo que hacer que el sujeto mantenga el abdomen donde está y eche el cuerpo un poquito para atrás ¿vale? ya no queda tan cerca la cara yo me pongo y me echo un poquito para atrás no mucho ni pego ¿vale? pero ese poquito que eche para atrás o si yo hago la fotografía desde arriba pero lo hago con un objetivo un 85 milímetros por ejemplo o un 50 para arriba no vamos a deformar tanto ¿vale? porque la proporción no queda la lente no tiene tanta desproporción recordad que cuando una lente angular más desproporcionado pero ya no solo porque esté la cabeza más cerca del sujeto pues dependerá me echaré un poquito para adelante para atrás aún así hay modelos que le viene bien proporcionar perdón ampliar el tamaño de la cabeza ¿por qué? porque tiene mucho pecho porque tiene muchos hombros ahí depende un poco de la situación ¿vale? entonces el resumen súper 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 resumido sería a la hora de hacer una fotografía el plano desde la altura natural vamos a cortar siempre por encima de la extremidad si tenemos que hacer un plano donde el sujeto esté sentado o está dando un problema gracias a los brazos a lo que sea generalmente vamos a facilitar subiendo la altura intentando cortar a la altura de la cadera o haciendo un plano general ¿vale? y si no lo tengo claro es más sencillo hacer un plano en horizontal para que luego podamos añadir con los brazos jugar un poco al modelar con el sujeto que hacerlo completamente vertical dejemos espacio para que respire ¿vale? y ojo y esto es como un tip extra cuidado ya se ha quitado la manía hace dos años con el boom de Instagram dos tres años todo el mundo fotografía y dejaba un montón de espacio arriba al sujeto muchísimo espacio pero no era tanto espacio como para ser espacio negativo entonces cuidado con el espacio que hay que dejar siempre proporcionado alrededor del sujeto no mucho arriba no me vale que me digáis no, yo luego recorto en casa recorto arriba y como lo hago proporcional le dejo al sujeto encajonado en la foto cuidado con eso vale por aquí salvas una mano en vertical y un poco más vertical ah, ya me estáis comentando sí dependería bueno, vamos a pasar a vertical venga lo paso súper rápido agaché esto por aquí y en vertical podría añadir la mano venga, vamos a ver ¿cómo lo veis? sí también esto es un poco estos planos tan complicados es depende de cómo te levantes ese día sí me podría valer ¿podríamos quitar la mano? también pero es que si quito la mano fíjate ya queda un plano súper cerrado ya quedaría un primerísimo plano claro, primerísimo no pero queda un plano y como el cuello está tapado por el pelo se me hace demasiado tiene su miga para que veáis el corte no es fácil y a mí me cuesta también saber dónde cortar pero la clave es cuanto más preparados vayamos en la propia sesión las fotos callejeras las fotos haciéndoles a mi familia a mis hijos a mis amigos al que sea cuanto más vayamos preparados planteada el problema de la problemática del corte luego más posibilidades vamos a tener luego en edición como digo lo ideal es no recortar en edición a menos que queramos dar un toque diferente o intentar hacer unas fotos sacar varias pero yo intento recortar lo menos posible en edición ¿por qué? pues porque es trabajo extra si tenemos 100 fotos 100 fotos que tengo que recortar un minuto a foto pues te pones y es una hora y media extra que has editado ¿vale? bueno pues yo creo que poquito más se nos ha pasado ahora súper rápido me quería haber enrollado un poco más con otras cosas pero bueno por aquí despeñada la modelo por complicación de la asistencia dice Conchi no ya ves claro os he enseñado fotos puedo entender más básicas con un fondo blanco con modelos más estándares pensar que es más fácil para entenderlo recordar que dependerá de lo que queramos complicarnos aquí la clave y es el mayor problema que veo sobre todo a los alumnos que están empezando o que llevan un poquito tiempo es que voy a una sesión o me planteo una sesión o cojo a mi hijo y le quiero hacer una sesión ¿vale? y quiero hacer todo a la vez y creo que es un error quiero estar pendiente de la medición del enfoque quiero saber cómo reencuadrar le quiero además controlar la iluminación que está entrando por la sala le voy a meter el flash todas esas cosas que no las tengo automatizadas las quiero hacer en una sesión ¿qué te pasa? que terminas frustrado o frustrada y no haces ninguna de ellas la clave es voy a hoy practico medición cuando tenga la medición automatizada que me salga como como si voy conduciendo y ya casi ni pienso o como si estuviera respirando que no tengo que pensar en respirar que me sale automático paso a la siguiente o más o menos me hago 3, 4, 5 pruebas pruebo antes de lanzarme a ello cuando ya lo tengo automatizado paso, paso, paso entonces a mí me pasa esto con el modelaje hay muchas cosas que automatizo que ya son propias de mi propio estilo y ya a veces lo planteo pero muchas veces ni lo pienso le digo haces todo al otro ¿por qué? porque me sale así pero es porque ya tengo lo tengo automatizado ya lo tengo normalizado ¿vale? pues yo creo que poquito más mañana ya sabéis que tenemos edición vamos a ver vuestras fotografías del antes y después así que mandarme a info arroba tesorruiz.com estáis a tiempo hoy y mañana de mandar vuestras fotografías vuestras ediciones me mandáis el original y el editado o me mandáis un original que no sabéis cómo editarlo ¿vale? mandarme vuestras fotos y yo las edito a mi rollo intento mejorarlas intento contaros qué podría hacer yo ¿vale? que mañana tengo varias no sé si nos dará tiempo a todas pero bueno tengo de todos los compis que habéis ido mandando un saludo a todos muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 hasta luego chao un saludo a todos